En el día de ayer la Cámara resolvió el planteo de nulidad presentado por la defensa del doctor Barbero, donde no hicieron lugar y siguen con la actuación por parte de la justicia en materia provincial. Bueno, leyeron todo el fundamento y fijaron para el día martes a las 9 horas la prosecución del juicio. Bueno, hay, según tengo entendido, va a haber una serie de planteos porque hay unos de los temas que tendrían que haber resuelto, que no fueron resueltos. Bueno, eso ya es materia de la defensa del doctor Barbero. ¿Y en el caso de ustedes, puntual? Nosotros, digamos, en sí, las personas que estoy defendiendo no están imputados por el almacenamiento y tenencia de explosivos, así que esta discusión, si bien van ligados a la suerte de ese expediente, no tienen acción como para plantear de que sean juzgados por la justicia federal con respecto a este delito. Pero, sin embargo, ¿la dilación perjudica a tus defendidos? Bueno, perjudica o beneficia. Es una situación que primero se tiene que resolver y darle garantía del principio constitucional del juez natural. Una vez que se resuelva esta situación, o la justicia provincial o federal va a terminar entendiendo en la causa. Lo que sí hay aquí, digamos, hay un conflicto positivo. Son dos tribunales, sin entrar a analizar si estuvieron bien o mal las resoluciones que sacaron. Hay dos resoluciones firmes que establecen que los dos son competentes para juzgar. Una por parte de la Cámara del Crimen de la Ciudad de Belvil, de la Justicia Provincial, y otra de la Cámara Federal de Apelaciones de la Ciudad de Córdoba, en donde los dos tribunales manifiestan que debe entender cada una de estas jurisdicciones. Esta situación, la única forma de resolverla es a través de la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia